El cantante británico Ed Sheran visitará por primera vez México como parte de su gira mundial que emprenderá este año y con la cual tiene previsto ofrecer conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El intérprete de Shape of You cantará en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 10 de junio, el 12 del mismo mes en la Arena BFG y cerrará la serie de presentaciones en el Auditorio City Banamex el día 14. El tour mundial que recorrerá Europa y parte de América Latina comenzará en Italia el 17 de marzo próximo y continuará hasta junio. Esta semana, Sheran lanzó el videoclip de su tema Castle of the Hill, que fue grabado en su nativo Framningham Suffolk y ya alcanzó más de 10 millones de vistas en un portal de videos. El cantante británico en 2015 se convirtió en el primer artista en solitario en presentarse en el estadio de Wembley sin banda, solo con su conocido pedal y su guitarra, donde tocó para 240 mil personas en tres noches consecutivas, con localidades agotadas y logrando una colaboración muy especial con Sir Elton John durante la primera noche. Notimex.